¡Ganar! ¡Gané rapidito! ¡Y duermas tranquilito! ¡Nueve! Continuamos con la tercera balota, es la número... ...tres. Y nuestra cuarta y última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...cuatro. 7934 es el número ganador para la noche de hoy, jueves 4 de julio del año 2024. Felicidades a todos los ganadores y que tengan feliz resto de noche. Gracias por ver el video.